Hola, mi nombre es la doctora Yamileth Castillo desde Core Carol Practice y hoy tengo una pregunta para ti. ¿Piensas que tienes una buena postura? Bueno, y esto lo pregunto porque siempre que veo personas en los celulares y tú tienes tu celular en la mano, estás en esta posición. ¿Tú crees que eso no está afectando a tu cuello? Bueno, sí, está afectando a tu cuello. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en esta posición le estamos poniendo bastante tensión a ese cuello, ¿ok? Y eso va a resultar en dolores de cabeza, dolor en el cuello, dolor en la espalda superior, inclusive nos podemos traer dolores en los hombros. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la forma de nuestro cuello, le estamos poniendo tensión a todos esos músculos, ¿ok? Así que si sufres de alguno de estos síntomas no dudes en llamar a Core Carol Practice y sacar tu cita. Cualquier duda o pregunta que tengas la vamos a responder en tu primera cita, ¿ok? Que tengan un excelente día.